Por recomendación del Comité Científico que me asesora, la cuarentena continúa hasta el 30 de abril. Sin embargo, en siete días, a partir de mañana, evaluaremos si es posible flexibilizar y abrir un poco la cuarentena en determinados lugares del país y en determinados sectores de la economía. Va a seguir alargando, prolongando la cuarentena total y estricta, como estamos actualmente. Ya varios municipios se han copiado de la manera como estamos entrando y creo que van a tomar también esa misma decisión. A este momento tenemos 13 policías que dieron positivo. Con las medidas de prevención para hacer los fumigados correspondientes, pues nos toca en las avenidas más transitables, lo que es la avenida Arica, que consta de aquí de la Plaza Obelisco hasta el Puente Bolivia.